Rompiente de jubilaciones, ariete y símbolo de piedra, anhelo ya la antigua plaza de provincia y la discusión con los pájaros, el vagabundaje y la retreta polillada en los extramuros. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo, ojalá siempre esté lloviendo, esté lloviendo siempre. Y el vendaval desenfrenado, que yo soy íntegro, se asocia a la personalidad popular del huracán. A la manera de la estación de ferrocarriles, mi situación está poblada de adióces y de ausencias. Una gran lágrima enfurecida derrama tiempo con sueños y águilas tristes. Cae la tarde en la literatura y no hicimos lo que pudimos, cuando hicimos lo que quisimos con nuestro pellejo. El aventurero de los océanos deshabitados, el descubridor, el conquistador, el gobernador de naciones y el fundador de ciudades tentaculares, como un gran capitán frustrado, rememorando lo soñado como errado y vil, o trocando en el escarnio celestial del vocabulario espadas por poemas, entregó la cuchilla rota del canto al soñador que arrastraría dentro del pecho universal muerto el cadáver de un conductor de pueblos con su bastón de mariscal tronchado y echando llamas. Gracias. 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 Gracias.